Ya no creo más en tus cuentos de terror Ya no creo más en tus cuentos de terror Yo pensaba que nunca más mi corazón iba a sufrir Me engañaste con otro amor y nunca más supe de ti Con tus besos y tus encantos me dormiste en un frenesí Y en tus labios quedó marcada la pasión que yo te di Macaruchi, terrorista Me dejaste solo llorando y yo fuiste lejos de aquí Me dejaste solo llorando y yo fuiste lejos de aquí Ya no creo más en tus cuentos de terror Ya no creo más en tus cuentos de terror Me dejaste solo llorando y yo fuiste lejos de aquí Me dejaste solo llorando y yo fuiste lejos de aquí Ya no creo más en tus cuentos de terror Ya no creo más en tus cuentos de terror Amenazaste que te ibas cuando no podía bailar Amenazaste cuando el teléfono yo no podía marcar Y llorabas por cualquier cosa que no te podía comprar Y pensaste que por tu boca yo no te voy a olvidar Macaruchi, no digas Yo no creo más en tus cuentos de terror Y pensaste solo llorando y yo fuiste lejos de aquí En tus cuentos de terror Y yo fuiste lejos de aquí Me dejaste solo llorando y te fuiste lejos de aquí Ya no creo más en tus cuentos de terror Ya no creo más en tus cuentos de terror Me dejaste solo llorando y te fuiste lejos de aquí Ya no creo más en tus cuentos de terror Ya no creo más en tus cuentos de terror ¡Oh, oh, oh!